Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo voy a daros mi opinión sobre la exitosa serie de TV3 Merlí. Vamos a ver exactamente qué es lo que me ha parecido después de verla por primera vez, sus temporadas, su final, sus personajes, de todo. Vamos a hablar directamente en este vídeo, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a este análisis de la serie Merlí. Es una serie que, bueno, es una serie muy exitosa. Aquellos que no hayan oído hablar de ella juraría que es una serie que se estrenó en el 2015, finalizó en el 2018, si no me equivoco, tuvo un total de tres temporadas y 40 episodios. Una serie que tras su estreno, pues tuvo un gran revuelo, un gran éxito. La compró Netflix a tres media, también compró los derechos para doblarla directamente al castellano, emitirla, creo que se emitió en la sexta. Bueno, es una serie que en todos estos años muchísima gente me había hablado de ella. Tienes que ver Merlí, tienes que ver Merlí. Y finalmente, el pasado 26 de agosto, pues dije, bueno, pues vamos a ver qué tal es la serie. Vamos a ver si verdaderamente es tan buena. Y efectivamente, es una serie que me ha gustado mucho. Me he hecho un maratón de las tres temporadas. De esos 40 episodios, nada, en poquito tiempo. Curaría que en unos 19 días, más o menos, o 18, 19 días, la terminé el 14 de septiembre. Y bueno, voy a contaros más o menos un poco qué es lo que me ha parecido en general, más o menos por los aspectos. Como no, la primera temporada creo que me parece una temporada un poco en la cual yo creo que el personaje de Merlí en cada temporada tiene una especie de villano. En la primera yo diría que es Eugenie. Bueno, en la segunda temporada yo diría que es la Kuralina. Y en la tercera temporada yo diría que es Silvana. Por supuesto, este vídeo contiene spoilers sobre Merlí. O sea, que si acaso no has visto la serie, no sigas viéndolo. Si acaso no quieres enterarte de qué va. Pero bueno, me gustaría daros esa opinión. Sobre todo con algunos datos curiosos sobre la serie. La primera temporada yo creo que es una temporada que un poco planta los cimientos de lo que va a ser la serie. La segunda tiene la evolución de muchísimos, muchísimos personajes. Creo que es una temporada muy, muy densa. Y la tercera ya huele directamente a despedida desde el principio y algunas tramas bastante locas. Pero en general yo creo que las tres en conjunto creo que es una serie muy buena, una serie muy diferente. Hace poco que vi en Twitter una comparación que estaban haciendo entre Merlí y Élite. Un poco que la gente decidiese cuál de estas dos series juveniles era su preferida. Yo verdaderamente no podría decir cuál. Creo que es mejor como serie en Merlí. Pero también son dos series muy diferentes. Son dos series que abarcan distintos aspectos. Entonces, es como ponerte a comparar, que te digo yo, compañeros con física o química. Pues sí, las dos son series adolescentes, las dos son series de instituto. Pero cuentan cosas realmente diferentes. Entonces, es muy difícil ponerte a comparar dos series cuando verdaderamente no es la misma serie, básicamente. Por supuesto, vamos a hablar del final de Merlí. Un final increíble. Es un final precioso. Un final muy, muy bonito. Durante la hora más o menos que dura el episodio. Así que es verdad que estuve todo el rato diciendo en plan de no llores, no llores, no llores. Porque es un final que yo porque me aguanté, pero es muy difícil no llorar. Por supuesto, como spoiler, ya lo digo, igual que lo he dicho antes, vemos la muerte de Merlí. En este caso, por un derrame cerebral. Algo que, bueno, que yo ya sabía, pero porque me habían spoileado, por desgracia. Pero, pero aún así lo viví de una forma bastante fuerte. Es muy duro. Sin duda es muy injusto también. Pero, bueno, se le da un final al personaje, la verdad, bastante digno, entre comillas. Pero es muy difícil. Luego vemos una especie de, una especie de salto temporal. En el cual vemos qué ha ocurrido con todos los alumnos siete años después. Que la verdad es bastante bueno. Incluso me gustaría un spin-off de todos los alumnos siete años después. Creo que sería también una serie muy buena, muy interesante. Actualmente ya hay un spin-off de Merlí. Que se estrenó hace casi un año. Merlí Saperiaude en Movistar Plus. En este caso con Paul Rubio como protagonista. Y que la segunda temporada ya se está rodando. Creo que queda muy poco aparte para que finalice el rodaje. Y la veremos en 2021. Yo Merlí Saperiaude ya la estoy viendo. Creo que llevo tres, cuatro episodios más o menos. Y quiero que me dejes justamente en los comentarios Si te gustaría que al menos de Merlí Saperiaude La analicemos directamente aquí en el canal. Capítulo a capítulo. Me lo dejáis por ahí. Pero bueno, ya lo tengo ahí los planes. Un poco para traeros por supuesto esos análisis. Es muy difícil decir cuáles son a lo mejor mis personajes favoritos. Pero le tengo muchísimo cariño al personaje de Bruno. A Paul. Tania también me parece un personaje súper indeciso. Un personaje muy muy bueno. La verdad también Joan creo que tiene una evolución a lo largo de la serie bastante impactante. También por supuesto me encanta el personaje de Merlí. Como no creo que es un personaje muy denso. Un personaje muy muy potente. Y la calduzco. La madre de Merlí que yo creo que es un personaje sobresaliente. Un personaje buenísimo. En general chicos, a mí me ha parecido una serie muy potente. Una serie muy buena. Si acaso no la habéis visto. Y aunque ya hayáis tragado los spoilers. Yo os digo que es una serie que merece muchísimo la pena. Ahora mismo en España la tenéis disponible en R2B a la carta. De forma gratuita. También la tenéis disponible en Netflix. Y en Amazon Prime Video. Así que es verdad que yo os recomiendo verla en versión original. No porque el doblaje sea malo ni mucho menos. Sino porque a mí me gusta verlo todo en versión original básicamente. Pero en general es muy bueno. O sea, muy buenas interpretaciones. Y verlo en versión original, pues por supuesto, te llega muchísimo más. Bueno chicos, hasta aquí este vídeo especial. Este análisis de la serie Merlí. La he visto por primera vez. Y me apetecía, por supuesto, traeros esta opinión. Este comentario directamente aquí al canal. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!